Las flores que nos regalaban se cuidaban solas o se estropeaban Depende de quien trajera nuestro regalo a casa La gente nos sonreía o disimulaba sin ninguna gracia Y los brazos se nos juntaron para ser algo más grande que el universo Ahora las cosas no van tan bien Podríamos decir que todo huele Casi todas las personas buenas que me rodeaban Eran la peor basura que puedas tirar Cerdos ignorantes sois unos hijos de puta Lo siento no puedo evitarlo De verdad que no puedo evitarlo Algunos me aconsejaban que me rindiera o que callara Yo era el dedo en el culo de todo aquel que me cruzaba Los días iban pasando y todavía tú no llegabas Y otros llenos de mierda no me miraban ni a la cara Pero ahora para ellos ya no está tan bien También podríamos decir que es una pena Que casi todas las personas buenas que me rodeaban Fueron la peor basura que puedas tirar Cerdos ignorantes sois unos hijos de puta Lo siento no puedo evitarlo De verdad que no puedo evitarlo Cerdos ignorantes sois unos hijos de puta Lo siento no puedo evitarlo Es verdad que no puedo evitarlo Si alguno que escuche esto le siento malo Le quemaba Que sepa que yo no opino Que solo cuento lo que pasaba Y si no puede aguantarlo Que piense un poco que esto se aclara Que si no te gustó esta letra Tenemos guerra declarada